Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Lo invitamos a compartir con nosotros los títulos más importantes para este día. A trabajar a caballo. Un trabajador municipal que vive en el barrio La Antena, de Valleviejo, no consiguió combustible para su vehículo, por lo que decidió utilizar tracción sangre para venir a cumplir con sus obligaciones diarias. Las consecuencias del desabastecimiento. Nula actividad hotelera. Existe una gran incertidumbre en el sector de bares por el desabastecimiento de algunos insumos que no se consiguen. Esta semana la situación podría tornarse más crítica. En cuanto al sector hotelero, informaron que la actividad fue excesivamente baja durante el fin de semana largo. Seguirán manifestándose. Nuevamente se manifestaron en la jornada de hoy los habitantes del asentamiento San Ramón, que siguen sin conseguir soluciones ante el inminente desalojo. En la fecha formaron una comisión directiva. Aseguran que no son usurpadores porque el asentamiento no tiene dueño y seguirán manifestándose hasta que sean escuchados por el gobernador.